Sí, efectivamente, a modo de cololario, el día jueves, por orden del gobierno de la provincia, el Poder Ejecutivo, se ha dispuesto el ascenso a lo que son las jerarquías a nivel provincial, de toda la institución, de oficiales jefes y superiores. Lo cual era algo que se estaba esperando desde el principio de año, que iba a transcurrir en el transcurso del presente año. Así que efectivamente, bueno, estamos estrenando la jerarquía. Exactamente. Bien, ¿en lo que tiene que ver con netamente la actividad policial? Bueno, referente a los hechos de mayor relevancia que hemos tenido en el transcurso del fin de semana y en el cual ha tomado intervención esta comisaría, bueno, empezar diciendo que el día sábado 3, en las primeras horas del día sábado 3, madrugada o noche ya, madrugada del día viernes, en uno de los eventos que se estaba desarrollando aquí en la localidad, más precisamente en una peña estudiantil que se estaba desarrollando en las instalaciones del Salón del Club San Martín, ya alrededor de las 04.30 horas, en circunstancias en que ya estaba finalizando el evento, personal policial designado a la cobertura del operativo de seguridad en el mencionado evento, detectan cierta actitud sospechosa de parte de una pareja que se encontraba en el sector, los cuales en reiteradas oportunidades se la vio evadir o intentar evitar estar a la vista del personal policial, lo cual llamó poderosamente la atención. Es así que una vez que estas personas salen del salón donde se desarrollaba el evento, al momento en que estaban por arribar a su vehículo, son interceptados por el personal policial y como primera medida se les solicita que se identifiquen correctamente mediante la exhibición de su documento nacional de identidad. Es en esa circunstancia en que la persona de sexo femenino, o sea, vuelvo a repetir, era una pareja, ambos mayores de edad, abre su bolso a fin de poder extraer su documento de identidad, circunstancia en que se observa a simple vista un frasco en cuyo interior se podía apreciar que había envoltorios tipo termosellados, envoltorios de nylon, lo cual hizo presumir de inmediato que estábamos en presencia de algún tipo de sustancia ilegal. Ante esta situación, se procede a demorar a esta pareja y se le da inmediata participación al personal idóneo en la materia, es decir, el personal de la Fuerza Policial Antinarcóticos de la ciudad de Río Cuarto, los cuales de inmediato se hacen presentes aquí en la localidad y efectivamente constata que los mencionados envoltorios se trataban de obtener un contenido más preciso de clorhidrato de cocaína. Esto obviamente previo a haberse realizado el test orientativo de campo, para determinar la presencia de la sustancia ilegal. Ante esta situación, y en cuanto a cantidad, los mismos eran 11 envoltorios o dosis. Ante esta situación, el mismo personal de la Fuerza Policial Antinarcóticos le da participación a la Fiscalía Única de Lucha contra el Narcotráfico, encontrándose de turno en ese momento el prosecretario, el doctor Testa, quien ha noticiado y analizando los pormenores, es decir, de tiempo y lugar, es decir, la hora y el lugar en el que se produce el procedimiento, dispuso que se les impute a ambas personas, tanto al hombre como a la mujer, la supuesta comisión del delito tipificado como tenencia simple de estupefaciente. Y a posterior, se dan dos situaciones para aclarar. Una vez que se realiza el acto procesal, a 15 de policial, en relación a la mujer, dado que estaba en periodo de lactancia, la misma fue imputada de la supuesta comisión, o sea, siguiendo las directivas como se dijo anteriormente, y la misma recupera el estado de libertad, dado a la situación personal de la misma. En tanto que el masculino fue trasladado a la ciudad de Río Cuarto, donde quedó alojado en la caída de la departamental. Luciano, cuéntenos, ¿sobre esta pareja oriunda de Vicuña Maquena, con antecedente, o son de otras localidades? No, los mismos serían oriundos de aquí de la localidad, y en principio no contarían con antecedentes por infracción a la ley nacional 23.737, que es la ley nacional de estupefacientes. Es decir, ¿de alguna manera se cumple este operativo nuevamente con la visión y la perspectiva de los oficiales que estaban de guardia? Efectivamente, o sea, es el comúnmente llamado orfato policial, o sea, ¿qué es lo que les llama la atención a ellos? Que en varias ocasiones, esta pareja, al entrevistarse con otros jóvenes, trataban de ocultar su presencia en diferentes sectores del salón, lo cual les llamó la atención. Por lo que de rutina, entonces, se trata de identificarlos en primera instancia, topándonos con este tipo de sustancias. ¿Dinero lo encontraron? Se ha secuestrado una cantidad de dinero en efectivo, que, bueno, eso es materia de la investigación. En cambio, o sea, mate el dinero con cambio, en billetes de cambio. Claro, y no se sabe si puede ser producto de la venta, ¿no? Exactamente. A su vez también, y siguiendo las directivas, y a fin de llegar a esclarecer la situación, también se procedió al secuestro de los...